El Sistema de Universidad Virtual es un órgano desconcentrado de la Universidad de Guadalajara, responsable de administrar y desarrollar programas académicos de nivel medio superior y superior, en modalidades no escolarizadas, apoyadas en las tecnologías de la información y de la comunicación. A través de diversas aplicaciones alojadas en el portal de UDG Virtual y en el Sistema Integral de Información y Administración Universitaria, nuestros estudiantes pueden realizar diversos trámites administrativos, tales como solicitud de revalidación y acreditación de materias, solicitud de constancias de estudios, duplicado de credencial de estudiante, consulta de CARDEX y situación académica, información sobre becas, trámite de certificado parcial y global, por citar algunos. Así también puede realizar el pago en línea, sin importar en dónde radique. Nuestros estudiantes, egresados, asesores y personas interesadas pueden enviar sus dudas, comentarios o requerimiento de información a través del Centro de Atención Personalizada, ya sea vía telefónica, correo electrónico o utilizando las diversas redes sociales con las que contamos como son Facebook, Twitter o WhatsApp. En nuestra sede de Casa La Paz, la comunidad universitaria tiene acceso a la biblioteca de UDG Virtual, así como a salas de reunión, aula de cómputo y a las oficinas de la coordinación de bachillerato, así también al área de nóminas de la coordinación de personal, donde los asesores acuden de manera quincenal. Si nuestros estudiantes requieren acudir a la coordinación de control escolar para realizar algún trámite, pueden hacerlo visitando las oficinas ubicadas en Casa Enrique Díaz de León, sede administrativa de UDG Virtual, que ha sido acondicionado para permitir el acceso y libre tránsito del personal administrativo y comunidad universitaria. Podemos apreciar que la puerta de acceso exterior se encuentra habilitada con una plataforma móvil que funciona como rampa para ingreso y desplazamiento. Dicha sede administrativa reúne los elementos de espacio inmobiliario para que cualquier persona, aún con alguna discapacidad motriz, pueda ingresar, desplazarse, orientarse y salir de un entorno seguro y cómodo. En la planta baja se encuentran las áreas de recepción de usuarios, particularmente de la coordinación de control escolar. Las instalaciones están habilitadas con pisos de losa uniformes, firmes y antiderrapantes, los cuales no permiten la acumulación de agua. Asimismo, se posibilita el tránsito seguro a través de pasillos comunes despejados con proporciones mayores a los mínimos establecidos. A través de la señalización se guía a las personas mostrando el camino para llegar a un área, así como las principales medidas de seguridad como son rutas de evacuación, puntos de reunión, sitio de menor riesgo y extintores adecuados y vigentes. Toda la señalética es conforme a lo que establece la norma oficial aplicable y se muestra en formato escrito, gráfico y luminoso. En el primer piso se encuentra el site Centro de Datos, en donde se ubican los equipos de telecomunicaciones y servidores de cómputos secundarios, quedando resguardados con energía eléctrica, aire acondicionado y acceso físico, así como las oficinas de la Dirección de Tecnologías, Coordinación de Control Escolar, Coordinación de Finanzas, Coordinación de Planeación, Coordinación de Servicios Generales, Coordinación de Personal y Coordinación de Producción. Además de la señalética institucional, se puede visualizar señales de protección civil que cumplen el propósito de informar, prevenir, restringir u obligar, tratando de reducir la posibilidad de accidentes e incrementar las condiciones seguras en el trabajo. En el segundo piso se encuentran las oficinas de la Dirección Administrativa, Abogado General, Proyecto Casa Universitaria, Coordinación de Desarrollo Tecnológico y de Suporte Técnico, Área de Patrimonio, así como Estudios para Grabación de Video y Radio. Finalmente, en la parte superior del edificio se habilitó un espacio destinado de manera exclusiva al almacenamiento y resguardo de la información, cuidando que los documentos se conserven de acuerdo con los requisitos legales, administrativos e institucionales. A pesar de ser una sede temporal, en virtud a que en los próximos meses estaremos inaugurando las oficinas definitivas en la nueva sede Casa Garibaldi, el sistema de universidad virtual mantiene condiciones seguras en el trabajo y acceso para todo aquel que acude a sus instalaciones.